Era que da menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. Mediante la bombilla, el maestro de la Sota ilustraba la potencia de la idea que permite que el proyecto germine frente a la envoltura. El colegio se encarga a los arquitectos Alejandro de la Sota y López Candeira en el año 1963. Se producen unos primeros tanteos y un primer proyecto. Sin embargo, este sufre una serie de vicisitudes pasando a ser finalmente el maestro de la Sota quien plantea el proyecto definitivo. El colegio mayor César Carlos se crea para dar servicio a estudiantes de posgrado, investigadores, por lo que, además de permitir el crecimiento individual y social de la persona, debe satisfacer sus necesidades de formación y vivienda. Para ello, plantea el desarrollo de un programa de usos comunes para el esparcimiento y una torre residencial. Las habitaciones son un racimo. El Sota quiere evitar los pasillos como lugar de producción de ruidos. También los ascensores veréis que paran en las entreplantas, intentando que el dormitorio y el espacio de trabajo sea un dormitorio y espacio de trabajo más silencioso, porque decía que la puerta del ascensor siempre es un sitio de hablar y de hablar en tono más alto. Con los elementos más cercanos a la vida individual, que es una biblioteca en planta baja, el estudio, y un gimnasio en la planta de arriba, y el edificio de encuentro, donde está la sala de música, donde está el comedor, donde están los espacios de estar, que se ubican en la pieza hasta más baja. Muchas veces, cuando se está estudiando, se cambia el estudio y se abandona el espacio de trabajo para bajar el barro, para encontrarse con los amigos. Y ese trayecto, ese tránsito, es el que planteaba como un argumento para despejarse. Y un jardín que es importantísimo como espacio de estar. Esa función del hueco, con la entrada, con el asoreamiento del espacio entre medias, entre los dos edificios. Las miradas, frontales y oblicuas entre un edificio y otro, dos piezas que son parientes, pero que, sin embargo, tienen una condición, un carácter, una cualidad muy distinta. Estinta ¡Gracias!